Interesante. Bien, estamos ahora con Alfonso García Miró, luego vamos a estar con Jorge Muñoz, el alcalde de Miraflores, que tiene un modelo de seguridad extraordinario que hay que difundir, para ver si se replica en otras municipalidades y en general en el país. Y luego vamos a estar con Alonso Segura, que es del Ministerio de Economía y Finanzas, presidente del equipo especializado de seguimiento de la inversión, muy importante, encargado de destrabar la inversión. Bien, Alfonso, buenas noches. Hola, buenas noches, Andrés. Hay varios temas, pues, peliagudos estos días, ¿no? Uno de ellos es el asunto de los jueces que están reclamando que se aplique incluso una sentencia del Tribunal Constitucional que ordena aplicar la escala de remuneraciones establecida en la Ley Orgánica del Poder Judicial, una ley del año 1993, que nunca se ha aplicado. Y tenemos que el Ejecutivo está señalando que eso no es viable fiscalmente, implicaría por repercusión en los profesores universitarios, etcétera, 7 mil millones de soles que es inabordable, en fin. Y no se ponen de acuerdo y hay una huelga blanca, en buena cuenta, de los jueces en este momento, ¿no? ¿Cuál es su opinión acerca de esto? Mira, voy a comenzar con una muy buena noticia porque en realidad, como representante sector empresarial, a mí me toca celebrar todo lo bueno y, digamos, llamar atención sobre lo que nos preocupa. Lo bueno es que hoy día se ha inaugurado el proyecto Toromocho, un enorme complejo minero, presidente de la República ha estado presente en la inauguración de las propias minas, y con esto se da inicio a un nuevo emprendimiento moderno de minería que va a agregar alrededor de un punto del PBI a partir del próximo año. El primer embarque debe salir a mediados de enero, así que hay que celebrar esa inversión. Sí, bueno, ya se terminó la inversión, están en pleno proceso de experimentación prendido de la maquinaria, es el molino más grande del mundo, molino minero más grande del mundo que se ha inaugurado. ¿Ah, sí? Toromocho equivale a lo que va a poner Toromocho en el propio Callao, equivale a todos los demás concentrados que se han puesto en la historia, bueno, hasta el día de hoy en el Callao, solamente Toromocho va a duplicar. El puerto de Callao. Entonces hay muchos números, ha creado una nueva ciudad en Morococha, en fin. No se trata de eso para quizá lo que me has invitado, pero sí quería comenzar con esa noticia buenísima para el pueblo. Quizá podría servir también para encender otros proyectos que están dormidos, ¿no? Estaba comentando el caso de Quellaveco, que tiene aprobación social, que era lo más difícil de conseguir, y Anglo American está dubitativa, parece que va a tener un directorio en Sudáfrica dentro de poco para tomar decisión. Yo decía, sería bueno que viaje el presidente, la confíe. No, perdón, el ministro de Economía o el ministro de Energía y Minas, ahí al directorio a explicarles el interés del Perú, que esto salga adelante o no. Yo conozco a Richard Ackerson, lo he conocido en el APEC, de pura coincidencia, es el CEO de Anglo American. Él tiene una gran admiración y cariño por el Perú, pero especialmente por el presidente de la República. Se ha reunido varias veces con él, lo admira, y creo que el problema de Quellaveco no tiene que ver con el Perú, sino probablemente con el proyecto minero, creo que tiene un tema tributario que resolver con el Perú. Y al final del día esa decisión la tomarán en el directorio. Yo confío que por el último comentario que me ha hecho Rick sobre Perú, vayan a tomar la decisión de seguir adelante con el proyecto. Y creo que el gobierno también tendría que promover solamente la transparencia y confianza que le tiene que dar a la empresa para que tome su decisión de inversión en el Perú. El próximo año tiene que haber un gran anuncio, creo, para transmitir a la comunidad empresarial y de los agentes económicos en el Perú, de un gran megaproyecto en el Perú. No quiero dar ningún nombre, pero creo que el gobierno haría muy bien con la comunidad inversionista, así como el desarrollo del país, en anunciar el que fuera que esté todavía retenido o en proceso de autorizarse, gran megaproyecto del Perú. Creo que esa es una tarea pendiente que tenemos en el Perú para dar una señal a la comunidad inversionista nacional y extranjera. Ya sabemos de qué estás hablando. No, no quiero dar un proyecto. Yo tampoco lo voy a mencionar. Vamos a ver lo que tú me has mencionado. Yo no voy a entrar ni en el tema jurídico, que no me corresponde, ni en el tema político, que tampoco me corresponde. Desde el punto de vista empresarial y económico, vamos a ver. Acá hay varios temas. El primero es que sí nos preocupa como empresarios que el Poder Judicial, que tiene un mandato de los peruanos de administrar justicia neutralmente en beneficio de todos los peruanos, haya en este caso hecho uso o al menos advertido o amenazado que va a hacer uso de ese mandato para ser utilizado solamente en beneficio de todos los peruanos, en beneficio particular. Ahí nos parece que hay un dilema moral que va a generar una mucho mayor profundización de la percepción negativa de la opinión pública sobre el Poder Judicial. Si es que 15 años tiene esa ley que no se ha podido aplicar... 20, 20. Si 20, bueno, pensé que eran 15. Si son 20 años que no se ha podido aplicar, quiere decir que es una ley que no es útil para todos los peruanos. Han pasado cuatro gobiernos que se ha decidido de común acuerdo no aplicarla porque le haría daño al Perú. Mal haría, en este caso, este gobierno presionado por un Poder Judicial que va a utilizar el mandato que tiene para administrar justicia en beneficio de todos los peruanos, en este caso en utilizarla para su beneficio propio en contra del interés de todos los peruanos. Yo creo que el señor Mendoza, que es el presidente del Poder Judicial, por quien tengo una personal gran admiración, y creo que está haciendo muchas cosas buenas por el Poder Judicial, va a poder persuadir a todos los jueces del Perú que no hagan abuso éticamente y moralmente cuestionable del mandato que le ha dado todo el Perú a los jueces para administrar justicia neutral en beneficio de todos los peruanos. Esa decisión, si abusan de ella, iría en contra de todos los peruanos y obviamente del Poder Judicial, más aún con la mala percepción que tiene la opinión pública de ellos. De acuerdo. Y el tema de la controvertida ley universitaria, reconociendo que efectivamente es necesario mejorar la educación superior, la educación universitaria, y que quizás se requiera una ley, digamos, mucho más moderna, ¿qué opinión le merece este proyecto de ley tal como ya ha terminado de ser? Bueno, nuevamente, este es un problema aparentemente sectorial del cual yo no puedo opinar porque no tengo un conocimiento profundo técnicamente hablando de la educación, pero por lo que yo he escuchado a lo largo de los últimos meses en la discusión pública sobre este tema, pero sobre todo por lo que yo he escuchado ayer en tu programa, en la entrevista que le has hecho al presidente de la Comisión de Educación, realmente tenemos que pronunciarnos públicamente como CONFIEP, de advertir a los congresistas, persuadirlos de que eviten sacar adelante una legislación de esta naturaleza, porque el contenido controlista, intervencionista, diría setentero que tiene esta ley, de aquellos que creían en la economía centralmente panificada y que un grupo de iluminados podía decidir tres o cuatro iluminados, que no sé cuántos son en realidad en la Comisión de Educación, por encima de 30 millones de peruanos, que no somos tan iluminados en advertir qué es lo bueno y lo malo, cómo nos estafan o cómo no nos estafan, qué calidad es buena y qué calidad es mala, nos están diciendo que hay cuatro personas que van a poder crear una ley que a su vez se la van a entregar a otro grupo de funcionarios que van a poder decidir por nosotros porque nosotros no podemos decidir, nos están tomando el pelo, realmente están subestimándonos. Creo que yo he llegado a mi casa y mi hijo lo primero que me ha preguntado a mí es, papá, ¿quién es un presidente de una comisión para determinar si yo o tú o cualquiera elegimos nuestra universidad porque creemos que es la mejor? ¿O que nos dicen que no podemos estudiar cierta carrera porque hay demasiados graduados de esa carrera? ¿O que nos dicen, peor aún, que hay una sola universidad que se justifica que haya? Es decir, justificar el monopolio por regla, salvo en donde excepcionalmente haya un grupo de iluminados que creen que se justifica que no haya monopolio. No puedes, por favor. Yo creo que hay personas que tienen que estar concentradas en participar y contribuir en el beneficio del país en aquellas actividades en que han tenido experiencia y éxito. No son aquellas en donde no conocen y en donde quizás basadas en ánimos del pasado, en algún, digamos, antiguo perfil ideológico, o en alguna solidaridad con un gobierno militar que haya habido en su momento, que controlaba e intervenía en todo, quieran ahora, utilizando la presidencia de la comisión que le tocó en este caso de educación. Yo estoy seguro que esa misma persona, o ese mismo grupo de personas, en la comisión de alimentación podrían decir que perfectamente la alimentación es una actividad de suma utilidad e importancia para el Perú, de importancia estratégica, en donde tienen que haber leyes que controlen la calidad de los productos y superintendencias que regulen. Por favor, la superintendencia está para regular aquellos negocios monopólicos o oligopólicos en donde no hay capacidad de que se crea un mercado suficientemente concurrido por ofertantes y demandantes. Pero en aquel mercado donde es libre y en donde cada uno pone la cantidad de productos, servicios que quiera, como por ejemplo el servicio educativo, será cada uno de los peruanos los que a nuestro juicio, maduros que somos, decidiremos qué es lo bueno y lo malo. No hay, yo no creo que haya alguien más inteligente que mi hijo para decir por mi hijo que la calidad de lo que él va a optar es mala o que la carrera que va a estudiar no sirve, no. Eso yo creo que en Cuba y en Venezuela puede funcionar muy bien, no en el periodo del siglo XXI o del siglo XXIII, de ninguna manera. Es una ley que además crearía un precedente peligrosísimo porque para el transporte se podría aplicar el mismo principio, para la vestimenta que es de suma importancia para el Perú, por favor, el que no tiene vestimenta de calidad se puede morir de frío. No, los argumentos que he escuchado ayer realmente han sido, no quiero calificar, pero han sorprendido a mí y a mis hijos en mi casa. Estoy seguro que a muchos peruanos exactamente igual. En todo caso lo que podría hacer el Estado es dar la información necesaria a todos los muchachos, a los padres de familia, acerca de qué calidad están teniendo las universidades o dónde están trabajando los egresados de esas universidades, cuánto ganan si trabajan en la profesión que estudiaron. Es decir, la empleabilidad, como se dice, de los profesionales que forman para que la gente pueda tomar una decisión. Pero eso es todo, la información es lo importante ahí. Yo creo que el acceso a la información es algo importante en el Perú, es un elemento muy importante de un mercado que tiende a salir de la imperfección. La información simétrica para todos es importante. Y creo que a los mercados mismos, para ser competitivos, les conviene tener acceso a la información como han hecho en la asociación de bancos y en algunas otras asociaciones, pero eso les corresponde al propio sector privado. Ahora, que la universidad pública tenga que estar regulada por el Estado, bueno, el Estado es propietario de las universidades. Nosotros ya sabemos lo que ha ocurrido con las universidades públicas. Si van a querer seguir legislando mal para tener malas universidades públicas, es responsabilidad del Estado. Pero legislar mal desde el Estado para hacer daño a la universidad privada, eso es un despropósito, es un retroceso total.